Avanza en los hospitales civiles de Guadalajara en el servicio de cirugías con la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación para intervenir en cánceres y en otros padecimientos. Aspectos a abordar en el Congreso Internacional Avances en Medicina en el módulo de cirugía. En pacientes con cáncer de colon y recto, de tipo craneal y de mama, señala el jefe de servicio de cirugía plástica Miguel León Hernández, se han visto beneficiados con las técnicas de intervención quirúrgicas innovadoras, teniendo óptimos resultados como 100 pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Técnicas prácticamente microinvasivas se reconstruye inmediatamente una glándula mamaria. La paciente puede entrar con cáncer pero sale con una nueva glándula mamaria que es reconstruida con su propio tejido en el abdomen y que se ganan dos cosas, el quitar la enfermedad y la tercera que esté reconstruida estéticamente sigue conservando su feminidad, sigue marionizando manifestando su característica como una mujer bonita en la cual tiene su reconstrucción de la glándula mamaria y a la vez una reconstrucción de la pared abdominal. Por su parte, en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, ya trabajan en un programa de telemedicina con el objetivo de atender y asesorar a pacientes y médicos que consultan en áreas rurales de la entidad. Detalla el jefe del servicio de colon y recto, Víctor Manuel Maciel Gutiérrez. Se ha podido hacer interconsultas en pacientes que tienen y sobre todo a aquellos a los que les cuesta trabajo poderse movilizar hacia Guadalajara. Esto ha sido un éxito pero sin embargo, bueno, el programa todavía está en pañales y está en proceso de desarrollo. El Congreso Internacional Avances en Medicina se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero próximo con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.